No hay más espacio para yo moverme. Mira, Tatín, deja el chiste del espacio. Acuérdate que después es al que queman. ¿Qué es la que hay, Tatín? Perdón, saludos a Katy Meléndez del Hospital de Veteranos Enfermeras de su tío y sus hijos. Y al padre José Miguel Cedeño, padre saludado de la iglesia parroquia María Llena de Gracia. ¡Auxilio! ¡El aplauso para Tatín! Óyeme, y mira, mira las modelos antes de comenzar, las modelos, viste, ponme música ahí, Florac Boutique en Lares. Búscala en Instagram y en Facebook, Florac Boutique, con el 787-428-5373, Florac Boutique. Bueno, tengo dos participantes nuevos en el Sábelo Todo por 10 mil dólares. Vamos a comenzar. Hilda, buenas noches. Buenas noches. ¿De qué pueblo eres? Soy de Calle. De Calle. Y tengo por ahí a Esteban. Buenas noches. Esteban, ¿de dónde eres? De Gurabo. De Gurabo. Ustedes son los nuevos participantes del Sábelo Todo por 10 mil dólares. Uno de ustedes dos pasa a la final, a una pre-final. ¿Está bien? Alex, es importante que los amigos que están en su casa que quieran participar deben enviar la palabra Sábelo Todo por WhatsApp al 787-235-6749 o utilizar el QR Code que está ahí en pantalla. Míralo ahí abajito. Bueno, chicos, atención. Yo digo la pregunta. Si te la sabes antes de que yo termine, puedes ponchar el botón. Obviamente, esperas y JD te va a decir que conteste. ¿Está bien? Cualquiera de los dos. ¿Preparados? Buena suerte a todos. Comenzamos el Sábelo Todo por 10 mil dólares. Vamos allá. Primera pregunta. ¿Cuál es el último libro del Nuevo Testamento? A. Apocalipsis. Esteban. B. Apocalipsis. Eso es correcto. Correcto. Punto para Esteban. Próxima pregunta. Hay que apagar la lucecita ahí. Y la apagar la lucecita ahí. Esteban. Ahí, perfecto. Ok. Próxima pregunta. ¿En qué país nació el político puertorriqueño Teodoro Moscoso? A. España. B. Puerto Rico. Esteban. Puerto Rico. No. España. Como Esteban falló, le toca a Hilda solita ahora sin tener que apretar el botón. ¿Está bien, Hilda? Este es para ti. Hilda. ¿Qué tipo de animal es la salamandra? A. Un reptil. B. Un anfibio. Un reptil. No. Un anfibio. ¿Quién va ahora, Prótor? Ahora va a los dos. Va a los dos. Seguimos así. Muy bien. Próxima pregunta. Hilda y Esteban. ¿Cómo se denomina el cantante con la voz masculina más grave? A. Tenor. B. Bajo. Hilda. Tenor. No. Bajo. Va Esteban. Esteban, tú solito, papá. No tienes que apretar el botón. Ok. ¿Cuál es el nombre del villano principal en la película Avengers Infinity War? A. Red Skull. B. Thanos. Thanos. Eso es correcto. Punto para Esteban. Muy bien. Para los dos. ¿Cómo se llama el personaje que interpreta a Johnny Depp en Piratas del Caribe? A. Ahí está, Esteban. Esteban apretó ahí. Jack Sparrow. Y eso es correcto. Punto para Esteban. Próxima pregunta. Apaga la bombillita. Apaga la bombillita. Muy bien. Próxima pregunta. ¿Con qué nombre se conoce al asistente virtual de iPhone? A. Hilda. Suri. No. ¿Qué dijo? No, Suri es el que uno escribe para que baje los papeles de la hacienda y todo eso. Lo sé. Es Siri. Siri. Ok. Son primas. Chicos. Pero son primas. Yo también me hubiese confundido. Ok. Hilda y Esteban, seguimos mañana. Sigan estudiando. Mi gente, nos vemos mañana. Dios los bendiga a todos. Buenas noches. Próximo. Isla Paraíso. No te lo pierdas, va a estar bueno. Isla Paraíso. Que la vida es una y la tenemos que disfrutar. No te lo pierdas. No te lo pierdas. Voy a salir. No te lo pierdas.